Hola a todos, soy Chet Noir, hoy les traigo un duelazo de fragancias de corte italiano para vestir con camisa blanca y planchadita, no como la mía Perfumes de Gentleman de 30 para arriba, que huelen limpio, que huelen rico, que huelen sexy Damas y caballeros, nada más y nada menos que Creed Green Irish Tweet, que no la tengo, pero la tendré aunque sea tan cara porque ya les anticipo que está riquísima Contra un clásico de clásicos, Dolce & Gabbana, porón Quédense hasta el final del vídeo porque además de estas dos fragancias, añadí una tercera que yo creo que le podía dar guerra a estas dos Incluso ganar, no se lo pierdan Pero son distintas Son distintas, sí Ah, hostia Individual A ver, la segunda ¿Qué tal? Bien, pero creo que me gusta más la otra La primera y a ver la tercera Es como más intensa, sí Esa es la que más? ¿Cuál es? ¿Por qué te gusta más esa? Ah, no lo sé, es como que huele más a, no sé, a las típicas colonias de hombre que te recuerdan más al hombre Ok, más masculina Sí Esa, venga ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? No ¿No? Directamente no Claro, sí ¿Qué tal? Huele a extravivarios ¿Sí? ¿Sí? No A mí no me ha recordado Ay, se parte Son de hombre, ¿eh? Son de hombre Esta ¿Esa? No, esta no ¿No? La primera La primera La que he dicho que no me gustaba Esta O sea, que al final era la que más te gustó Sí ¿Esa la que más? Es que esta es muy fuerte ¿Muy fuerte? Sí Vale De hombre Entonces te quedas con... Con la B ¿Por qué? Por... Huele a tío bueno Vale A mí esta sí me gusta, ¿eh? Esa sí, de primera, venga Esa sí Sin ninguna duda Sin duda ¿Por qué te gusta más? ¿A qué te huele? Me inspira a feromonas Ok, ok, ok ¿Voy a volver a hablar? Ok Ok Ay, es que esto huele a mi padre A tu padre Demasiado mayor, ¿no? A mi padre Ay, pues ahí me ha gustado Ahí está mejor ¿Mejor? Mucho mejor Esto es más joven Ok Y la del medio No, esto es muy machote Demasiado masculina Pues a mí esa me ha gustado Te quedas con, entonces, con la B, ¿no? Con la B, esa Ok Sin ninguna idea ¿Por qué es la menos madura o...? La menos... Sí, por... Sí Ok ¿Pero tampoco te encantó o sí te ha gustado? No, sí, esa me ha gustado Ah, venga, vale Sí ¿Para qué vas a mostrar de tu amiga? No No Directamente no ¿Esa cuál, sabes? Es que igual en la piel huele diferente Hombre, eso sí Eso siempre Eso sí Pero bueno Después de seguir a hacer una idea de cómo huele ¿Qué tal? Esta sí me gusta ¿Sí? Es que es la... Sí Esa es No la convenzas Mi padre huele así O sea, yo creo que... Ya no me huele a nada ¿No te huele ya? A lo mejor es que te lo oyeron ya muchas vosotras Ocuparíamos café No me huele a nada Tengo COVID Cortamos ¿La tesis te gustó? Sí ¿A qué te huele? ¿A qué te recuerda? No sé, a hombre A hombre A hombre atractivo Vale ¿Te gusta o no? Son para hombre Sí, suavecita ¿Te imaginas a un hombre con eso? Vale Sí A ver ¿Esa qué tal? No, esta no Esa no No os pongáis esta Ok La primera ¿Te quedaste con la primera? ¿Por qué te gustó más la primera? Es que es suave Un poquito más suave ¿Vosotros son como muy masculinas? ¿Más mayores? La respuesta correcta Esto es para gustos Vale ¿Qué tal? ¿Te gusta esa o no? No tanto A ver A ver A ver A ver Esta me gusta ¿Esa sí? A ver A ver esa No sé Esta creo ¿La última? O la última O la primera O la primera A ver ¿Era la que te ha gustado? ¿Era la segunda? ¿Era esa o esta? A ver No, esta Eso es ¿Con cuál te quedas de las dos? Con la A ¿Por qué te gusta más? No sé Es más presta ¿Te imaginas a alguien así Más atractivo a lo mejor? Sí Más creativo Vale Muchas gracias Y así Perfumado ¿Qué tal? ¿Esa para empezar ¿Te gusta la primera o no? Me gusta más esta que esta Esta es un poco más Madera Otoñal ¿No? ¿Y la última? ¿La tercera? ¿La última? ¿A este me lo jodaría? Ese sí Ese sí Aunque no te gustan con perfumes Ese Ese va Eso es suciedad Entre estas dos Entre T y B Vale Es vuestra opción ganadora Venga chicos Ya saben Esta está bastante bien ¿Te gusta? Sí Es muy fresca Es muy natural Esta está guay Venga Igual hay una colonia Que de repente puede hacer Que me empiecen a gustar ¿Sabes? Ya parece uno que huele A la siguiente bien ¿Qué tal esta? Esta también Esta me parece más sexy ¿Sí? Esta me parece más sexy Que la B La B es más natural Ok Esta es mi favor La T sin duda ¿Por qué te gusta más la T sin duda? Ay No Lo retiro La A es la más sexy Las comparo Y hago así el orden Venga A T B Roteo A T B Sí Venga Vete B Debería poner en general En todo el papel Vale ¿Te huele o no? ¿Qué tal te huele? Te voy a elegir la mejor ¿Incluso tú te la pondrías o no? Esa sí Esa no Ok Esa no Esta no ¿Cuál es la que no? La B definitivamente no No me la pondría yo Ok Que no es tú Es tu hombre Claro Te tienes que imaginar a un hombre Esta sí me gusta Esa es mi favorita ¿La A es tu favorita? Sí Ok Muy bien ¿Les parecería más sexy con estas fragancias? Si quieres primero ella y luego tú Vale ¿Esa primera qué te pareció? Es muy afrutada Demasiado No te ha gustado mucho de primeras esa O esa ¿Esta cuál es? ¿La T sí? Venga Esa es súper hombre Ok Y a ver la última No, esa La T sin duda Esta es de muy mayor ¿La A demasiado mayor? Bueno ¿Quieres dudarlo? Entre la T y la A Está bien Está en un por ciento La T te quedaste con ella Ok No, es como de ambiente No es de No Es para pegarse a un hombre Ok ¿Te gusta o no? Sí, no está mal Ok, pásamela Bien Agarra otra ¿Esa qué tal? Mejor ¿Mejor esa? Sí Ok Y a ver la última La segunda La segunda es la T Esta Ok ¿Por qué te gustó más esa? Porque sí Te iba a decir que me ha olido más a hombre Pero claro, eso es que es muy relativo A lo mejor es a los hombres que yo tengo normalmente al lado Exacto, asociados, ¿no? Ok, vale Pero me ha olido bien Venga Los colores En este caso, las narices Vale ¿Qué tal esa? ¿Te gusta o no? Sí ¿Sí? Vale ¿Qué tal? También También Me gustan todas Me sale cualquier cosa Me gustan todas Hostia, pues sí Esta es la que más te había gustado Y No, yo creo que me quedo con esta Con esa que es la A ¿Por qué te ha gustado más esa? No sé ¿Te parece más sexy? Sí, me parece más sexy este vlog Sí Ok Me pone más Vale, chicas Muy reñido este versus Muy reñido Sabía que el invitado especial iba a dar batalla Y vaya si la dio Quedó empate Con el ganador Creed Green Irish Tweet Este olor a verde No lo vas a encontrar en casi ningún perfume Está riquísimo Huele limpio Huele sexy Está brutal 300 euros por un perfume Es demasiado Es demasiado Quizá por eso nunca lo he comprado Pero hay que reconocerle que huele muy rico Hay por ahí alguna reseña que dicen que Cool Water Está en la misma línea Y es muchísimo más barata Y por tanto merece la pena Yo creo que esta sí es bastante mejor Pero Ahí queda la opción Casi, casi empatada con Green Irish Tweet Dolce, Gabbana, Polón No pasan los años para esta belleza Limpia Sexy Conquistadora Elegante Súper versátil Esto lo puedes usar todo el año A las mujeres les encanta Para mí sigue valiendo muchísimo la pena No hay ningún aroma que se le parezca demasiado Que a las 4 horas ya no huele Te llevas tu frasco de 5 mililitros Te reaplicas Y a seguir gustando Y como algunos habrán adivinado El invitado especial de hoy Empatando con Creed Green Irish Tweet Andrés Croxato Man Perfume con el que inicié el canal Y se generó demasiada polémica Porque fui posiblemente el único defensor en su momento Una fragancia que huele muy rico Verde Elegante Limpio Gentleman Una super fragancia del mismo corte Un poco que Dolce, Gabbana, Polón Corte italiano de 30 años para arriba Simplemente riquísima Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias por verlo hasta el final Recuerden que yo nunca recomiendo las compras a sigas Menos si pasan de los 100 euros Si tienen la oportunidad Por supuesto primero Pruébenlos Porque al final poco importa Que a todo el mundo le guste Que a las mujeres le gusten Y que te den cumplidos Si tú llevándola No vas a estar cómodo con ella Gracias por ver el vídeo hasta el final Nos vemos en el siguiente Sean felices Salud